DJ Joy Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no Dile que suelte tus alas Que él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus carras No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Dj Joy, el combo de los quince Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Dile que no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Toma el teléfono y llama si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado Para que tu piel vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo sabemos Haremos el amor de amor Haremos el amor de amor Haremos el amor de amor Como tú y yo sabemos Haremos el amor de amor de amor Haremos el amor de amor de amor de amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega a tu lado Juro que no es de ser Haremos el amor de amor de amor de amor de amor Haremos el amor de amor de amor de amor de amor de amor mode Haremos el amor enamorados Haremos el amor tenor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos El Combo de los Quince Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es El Catador Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase Yo lucharé Esto se llama Repertorio con Tony Vega Repertorio Joy Hay mujeres que pisan tan duro que dejan huellas Mujeres que pisan tan duro que dejan huellas Adiós Adiós Y me Yo fui el amor que de la piel Yo fui el amor que de la piel Tan entregado Tan ciego Que nunca tuvo sospechas De ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con qué atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Y esa estrategia mi vida, de ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos, y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices, también a él de señuelo Como inocente reclamó, que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa, que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con qué atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada, agua pasada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Yo fui el amante confiado, que nada sospechaba Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Y pensar que yo en tu juego, fui la carnada El Combo de los Quince Sin motivo tal vez, hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa en nuestra boda de papel Este abandono es desconcierto para mí, rompecabezas Y en el baño quedó tu prenda tendida La que llevabas puesta ayer cuando te hice el amor Justo después que derrochamos todo el sexo que pudimos Y contábamos la entrega de mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto de tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que me dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que sego las lágrimas Que derramo por tu ausencia Y me baño en deseo por tenerlo De tocarlo me exito de verlo Con olor a tu piel durará Solo hasta que vuelvas Y en el baño quedó tu prenda tendida La que llevabas puesta ayer cuando te hice el amor Justo después que derrochamos todo el sexo que pudimos Y contábamos la entrega de mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que me dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que sego las lágrimas Que derramo por tu ausencia Y me baño en deseo por tenerlo De tocarlo me exito de verlo Con olor a tu piel durará Solo hasta que vuelvas Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que sego las lágrimas Que derramo por tu ausencia Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Derruchamos todo el sexo En la unión de nuestros cuerpos DJ George Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias ¿Dónde? En la espalda No sé qué mentira le digas Si tú sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Debemos seguir El juego Que hoy la vida Nos prepara Nada remedíamos Un poder de fin A esta relación Que nos encanta Evidentemente Todo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias ¿Dónde? En la espalda No sé cómo Diablos Él le hará Si a la hora Que te vas Yo me quedo Con tu amor Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Le diría Lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas Y hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz DJ Joy Porque eres parte De mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz Que me acaricia Cuando todo Empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre De una madre Que sabe esperar Y todavía Te sonrojas Con las flores Que le robo Al mar Porque eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me comporto Como un necio Solo tú Me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el paro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Mi esposa Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre más El Catador Porque eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me comporto Como un necio Solo tú Me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el paro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre más Mi esposa Mi esposa Mi esposa Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Eres quien por mí Lo ha dado Todo Mi mundo Lo eres Tú Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú La tierna voz Que me acaricia Cuando todo Empieza a salir Mal Mi esposa Tú Que amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú La luz Que alumbra Mi camino Entre la niebla De la soledad Que casa Te albergará En qué esquinas De pararte Que barrio Recorrerás Para hallarte Que vecino Que vecino Te hablará Que compadre Irá Buscarte Que amigo Compartirás Para entregarte Yo me quedo Con todas Esas cosas Pequeñas Silenciosas Con esas Yo me quedo Ya no quiero Hablarte De otras cosas Más dignas Más hermosas Con esas Yo me quedo Que verde Adelé Eslumbrarte Que tierra Con su humedad Sus olores Su humildad Va a faltarte Que mares Que mares De bañarte Que sol Te abrazará Que clase De libertad Van a darte Yo me quedo Con todas Esas cosas Pequeñas Silenciosas Con esas Yo me quedo Con esas Ya no quiero Hablarte De otras Cosas Más dignas Más hermosas Con esas Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Con todas Esas Cosas Pequeñas Silenciosas Con esas Yo me quedo Ya no quiero Hablarte De otras Cosas Más dignas Más hermosas Con esas Yo me quedo Yo me quedo Con todas Esas Cosas Quiero que sepas Que yo Me quedo Con esas Cosas Que son tan Lindas Y preciosas Yo me quedo Con todas Esas Cosas Y si te vas A ir Te llevas Lo que tú quieras Que yo me quedo Con las Más hermosas Yo me quedo Con todas Esas Cosas Me quedo Con el mar Me quedo Con el sol Me quedo Con esta Tierra Que no la Cambio Por otra Yo me quedo Con todas Esas Cosas Habrá Otra esquina Donde Pararte Otro Barrio Recorrerás Serás Cara Nueva En la Vecindad Yo me quedo Con todas Esas Cosas Y si consigues Quien te acompañe Notarás Que nuestro amor Era otra cosa Repertorio Tony Vega El de los ojos ¡Adiós! 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 Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún pereces Todo mi querer Déjame solo Vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso Romper mi atadura Esa mujer Que a tu ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo Déjame solo Vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso Romper mi atadura Esa mujer Que a tu ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que a tu llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Y hoy Que tú abandonaste Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Con cariño Y con ternura Ella logró Recuperarme Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices Que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Así fue Que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste No la llames No la llames Infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto Que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Piencias que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste El combo El combo de los quince Un inmenso dolor Me llenó de pena Cuando te alejaste Un amargo sabor Me quedó en los labios Cuando me besaste Cómo pude ser tan tonto Y creer que tú me amabas Cómo pude darte tanto Y acabar así sin nada Cómo pude caer En tu tarampa Un constante rumor Me mata de celos Venden en el alma Ya no vuelvo a ser yo Cuando alguien me dice Que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte De mi mente Y ya no puedo Qué difícil se me hace Aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad Sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será? El que tarde o temprano Al besarte descubra Que yo Aún estoy En tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber Cómo diablo se vive sin ti Además Necesito escuchar De tus labios Que esto es un error Que aún estoy Como ayer En tu voz Un constante rumor Me mata de celos Me envenena el alma Ya no vuelvo a ser yo Cuando alguien me dice Que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte De mi mente Y ya no puedo Qué difícil se me hace Aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad Sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será? El que tarde o temprano Al besarte descubra Que yo Aún estoy En tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber Cómo diablo se vive sin ti Además Necesito escuchar De tus labios Que esto es un error Que aún estoy Como ayer En tu voz Dame Tony ¡Toni, Tony, Tony! ¡Hay problema! ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber Si conmigo podrás ser feliz Quisiera poder convencerme Que a ti te pasa Lo que me pasa a mí ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber Si conmigo podrás ser feliz Que trato en vano El arrancarte de mi mente Pero no dejo de pensar en ti ¿Dónde estás? No importa que me ames Con que no me jodas Es suficiente ¡Adiós! ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber Si conmigo podrás ser feliz Quedaría por escuchar De tus labios Que tú piensas en mí ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber Si conmigo podrás ser feliz ¿Dónde estás? Vuelve ya Dame otra oportunidad Te quiero hacer muy feliz Se llama repertorio con el catador DJ Joey Combo de los 15 República Dominicana Dale catador Sigue Recuerda No busques cuento Con final feliz Repito No busques cuento Con final feliz Busca ser feliz Sin tanto cuento ¡Adiós! Tú eres más, algo más Mucho más Que una simple canción de amor Y un trozo de luna Bailando desnuda En mi habitación Un beso en la espalda Quemándome el alma Y el corazón Tú eres más Que esta canción Tú me quitas la calma Con esa mirada Llena de amor Si no estoy contigo Me siento perdido No sé quién soy Tú eres mi amor Tú eres mi amante Mi sueño constante Mi inspiración Tú eres más Que esta canción Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Amor 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 Lo mío es amor Sereno Callado Discreto A la antigua Pero el mejor No tengo que andar Presumiendole al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor 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 Lo mío es amor Amor Sin trucos Ni peros Lo mío es sincero Lo juro Amor 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 Más que la lluvia Amor Amor Lo mío es amor Amor Sin trucos Ni peros Lo mío es sincero Lo juro Amor No tengo que andar Presumiendole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Sígueme Suscríbete DJ Joey Catador Amor Lo mío es amor Sigue Más amor Discreto Callado A la antigua Lo mío es tu vida Mi vida Es darte todo Mi amor Amor Lo mío es amor Más amor Tú llegas Y alejas Mis dudas Tú eres Mi fuerza Mi luna Mi respiración Amor Lo mío es amor Más amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tu corazón Bueno, eso es lo para la gente fuerte de Serie 53 Dominican Barbershop Mi gente de Serie 53 Dominican Barbershop Saludos Dímelo Andy Barbershop Let's Cup Mi gente de New Jersey Benson Boy Joan Ozuna Jerry Ozuna Joanny Ozuna Joana Vargas La Primera Dama Mi gente de Barcelona Dímelo Beatriz Beatriz Mi fan number one Beatriz Mi gente de Fight Otter Barbershop Saludos para Félix También para Holguín Junior Bayron Saludos a todos Repertorio Tony Vega DJ Joy El Catador Porque han dado los caminos Y conozco el desafío Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como loco damos vuelta En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda Y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde Uno mismo se eleva Uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se odia Uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando Descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser muy mutuos preferimos Uno mismo se aleja Uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende O uno mismo se apaga Uno mismo se pierde Uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos Escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Tú decides si escoges la mala Tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Somos como la llama Uno mismo se enciende Uno mismo se apaga Uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad, que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos, uno mismo se odia, uno mismo se ama